La gente piensa que el cine colombiano es malo, pero después de ver más de 50 películas del país cafetero, te traigo 6 películas que demuestran lo contrario y las últimas dos son verdaderas joyas. Si me preguntas por una película poco conocida, capaz de emocionarte al transmitir pulsura y comprensión en medio del caos, te diré confesión a Laura. Si me preguntas por una película de aventura que te llevará de nuevo a la niñez, imaginando mil fantasías y con un guión escrito por García Márquez, te diré Los Niños Invisibles. Si me preguntas por un guión original que se escape de las habituales películas colombianas, con toques de humor negro, acción, erotismo y un final emocionante, te diré La Gente de la Universal. Si me preguntas por una película que te sorprenderá, gracias a una historia llena de leyendas, amor y tradición, acompañadas por una fotografía excelente, te diré Los Viajes del Viento. Pero sin duda alguna, hay dos películas que están muy por encima del resto, con una historia que te absorbe desde el inicio, gracias al suspense y unión de unos personajes carismáticos que tienen una lucha en común de no ser desahuciados. ¡Vengan a sacarnos, sapos y huevos! Con unas actuaciones excelentes, con una trama muy original propia al realismo mágico, conforman esta obra maestra que no te puedes perder. El Abrazo de la Serpiente te hará viajar y vibrar por la selva del Amazonas, una historia llena de fantasías y leyendas envueltas de una pruda verdad que fue premiada alrededor del mundo y cautivó a millones de espectadores. El arte es completamente subjetivo. Mis dos películas favoritas son La Estrategia del Caracol y El Abrazo de la Serpiente. Dime en los comentarios cuál es tu película colombiana preferida.